Hola a todos, aquí FranMG, hoy les traigo un nuevo video Irán-Argentina, si, el Mundial, pero que tiene de especial esto, que va a jugar Gallardo para la Selección Argentina Aquí lo vemos a Gallardo ahí cantando el himno de la Selección Argentina, acá, ahí está Gallardo, que va a jugar el Mundial, señores Y bueno señores, va a empezar el partido entre Argentina e Irán por el Mundial Aquí lo vemos a Gallardo, que fue convocado por Sabel a último minuto para jugar en la Selección Y empezó el partido, señores, el primer partido en el Mundial 2014 Brasil Y aquí lo vemos a Gallardo, que es el 8 de la Selección Argentina Que le robó el puesto a todo el universo Uy, lo pasaron a Gallardo, la primera cagada que se mandó La pide Gallardo, se la dan ¿Qué hará Gallardo? Mirá, ahí la tiene el 10 Pero no es el 10, el 10 es Messi, bueno, no importa La pide Gallardo, la pide Gallardo A ver, a ver, pedila, Gallardo, pedila Ahí está, se la sacan Romero que se la va dejando para Gallardo Esta puede ser la oportunidad de triunfar en la Selección para el pibe Francisco Se la pide a Messi La tiene Higuaín Todavía no lo vieron a Gallardo Ahora sí lo ven Pero hace un muy mal pase el jugador Creo que era Gago Se la dejan a Gallardo de cabeza Pasó Gallardo, qué bien la hizo el pibe Pasa el 8 Este ya estaba... Mirá cómo apagó Gallardo ¿Qué hizo, boludo? Mirá en contra Casi, casi hace que se meta un gol en contra el crack Gallardo 0 a 0 Termina el primer tiempo Segundo tiempo en marcha, señores La pide Gallardo, la pide Gallardo No se la dan Ahora sí se la dan a Gallardo Gallardo que toca Gallardo que toca mal, qué raro Romero que va a salir jugando para Gallardo Así es La tiene Gallardo Gallardo que la toca La tocó para el Kun El Kun que jugaba para Higuaín Higuaín que jugaba para el Kun Pero la recupera Gallardo Se viene Gallardo Se viene Gallardo Se viene Gallardo Le va a pegar al arco Gallardo ¡Gol! De la Argentina, señoras y señores El primer gol del Mundial Brasil 2014 Lo hizo Francisco Gallardo Ahí vemos cómo Messi se agacha y lo abraza Increíble, señores Gana la Argentina con gol de Gallardo Mirenlo al 10 El 10 El 10 que no es 10 Aquí vemos cómo el defensor se complica Entre el Kun Agüero y Gallardo Gallardo que va a recuperar el balón Va a hacer una corrida impecable hacia el área rival Va a patear un arquero que llega a tocar la pelota Pero que no puede cambiarla de su trayectoria Debido a que era un bombazo muy potente Y Gallardo termina embocando la pelota Abajo de los tres palos Un gol de la Argentina Gol de la selección Gallardo lo hizo Se le escapa al iranés ¿Cómo se les dice a los que son de Irán? Zabaleta que juega para Messi Messi que va a jugar para Gallardo Y este puede ser el segundo de Gallardo Este puede ser el segundo de Gallardo Prefiere jugar con su compañero Pero a donde la jugaste Gallardo Montaselli que la saca Ataca a Irán La pelota de Khalatbari Khalatbari que va a intentar hacer un ataque Entra en el área Mete el centro Y justo Federico Fernández la saca En el área chica increíble Ya tiene Gallardo ¿Qué hará Gallardo? La toca rápido La devuelven Tiene Gallardo El gol casi Comprado Mirá a ver si prueba Ay Tardó mucho Empatear Gallardo Se terminó el partido Ha ganado la Argentina 1 a 0 Con gol de Gallardo Señores El mejor jugador del partido 35% de posición Nada más la Argentina Pero eso le alcanzó para ganar Con un Gallardo Que fue La figura del equipo Con 7.5 puntos El jugador del encuentro Señoras y señores El segundo partido de la Argentina Fase de grupos Argentina-Bosnia Otra vez Gallardo titular Empezó el partido señores Se la van a dejar a Gallardo Gallardo ¿Qué va a pasar? Gallardo ¿Qué la va a perder? Pero le hicieron falta Gallardo Miren aquí vemos Como la toca el crack ¡Ah! Ahí le hicieron una faltita ahí Y no se lo No pueden pararlo Y le tienen que hacer falta Al pobre Gallardo ¿Viste? La pide Gallardo Se la bajaron Los contrarios Pasó Gallardo Sigue Gallardo Y seguía nomás el pibe Tiene pinta de crack Mirá Gracias a él La Argentina ganó El último partido Che pero las camisetas Arreglenlo esto Porque no veo una No veo un Prueba Gallardo Desde ahí Y ve Govich Gallardo que juega para el Kun El Kun que juega para el Pipita El Pipita que va a jugar para Gallardo No, no juega para Gallardo Porque es Morfón Y le pegó al arco Y La atajó el arquero Pasa Gallardo La perdió Pero le hicieron falta Siempre le hace falta Al crack Gallardo Miren ahí lo vemos Como le hacen otra falta Al mágico Ahora le dicen el mágico Gallardo ¿Sabían? Va a venir el Eso Eso fue un remate al arco Eso fue un remate al arco Messi jubilate Aguante Gallardo Gallardo con el balón Gallardo que la toca Y que juega para el Pipita El Pipita que juega para el Kun El Kun ¿Qué hará el Kun? La pide Gallardo Y se la deja para Gallardo Corre Gallardo Tiene el segundo gol Gallardo De su historia Pero Begovich Deja en la pelota para Gallardo Se viene Gallardo Que hará el crack Sigue Gallardo Pasa Gallardo Perdió el balón Gallardo Otra vez Gallardo Intentando Con puro huevo Marcar Un gol para su selección Gallardo que la metió Para el Pipita Begovich La tapó Increíblemente Recupera el balón La Argentina Machirano que la deja Para Gallardo Gallardo que pasa Mirá que bien pasó Gallardo La va a jugar para Ese jago Ahora la tiene Messi Messi que va a hacer Messi Juega para atrás Con Zabaleta Zabaleta que juega Con Higuaín Higuaín que pasa Higuaín que pasa Higuaín que se la morfa Se la deja para Gallardo 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 Gol 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 Argentino señores Señores El goleador del mundial Gol gol El goleador del mundial Señores Francisco Gallardo No tocará muchas pelotas Pero las que toca Te las manda a guardar Aquí vemos increíble Como pasó Higuaín Y yo dije Se la iba a morfar No se la dejó Gallardo La adelantó un poco Un quilombo defensivo Tenía Bosnia Gallardo lo que hizo Fue clavarla en el ángulo Inatajable Para el portero Que estaba mal parado Por si acaso Les digo Y un Gallardo Está on fire Está on fire señores Gallardo Gallardo Increíble Gol argentino señores Gol argentino Recupera la pelota Gallardo La recupera otra vez Cuando se termina Esta primera mitad Gana Argentina 1 a 0 Con gol Alta contra Gallardo Gallardo la va a recuperar Gallardo Le pegó Gallardo Ensegama Ensegama Cómo le pegó Gallardo Dios mío Se viene Gallardo Ahora Gallardo Que mete Para el Kun Se viene el Kun Se viene el Kun Agüero Y hoy está Gol Y gol Argentino Lo hizo el Kun Agüero Luego de un pase Del crack del mágico Francisco Manuel Gallardo Y la pelota Del Kun Agüero Que la mandó a guardar Un crack Se encuentra con otro crack Que no es tan crack Como yo Porque yo estoy en crack Arre loco Vamos Argentina La recupera Gallardo Gallardo para Higuaín Higuaín que la toca Para Gallardo Gallardo que se frena Gallardo que pasa Gallardo que sigue Gallardo que va Gallardo que quiere Gallardo que pasa Mira que bien pasó Gallardo Gallardo que le va a pegar Gallardo que le va a pegar Eh pero Agüero me la quiso sacar Esto no es joda Agüero vino corriendo Hacia mí Recupera la pelota De la Argentina Se la van dejando Para Gallardo Que era Gallardo Gallardo que va a tocar Para Messi Pero Mousel la recuperó Igual se termina Esta primera mitad Está ganando Argentina 1 a 0 Con gol de Agüero Segundo tiempo en marcha Vamos Argentina La pelota de Gallardo Gallardo que toca Para el Kun El Kun que toca Para Higuaín Higuaín que juega Higuaín que juega Higuaín Agüero Que juega para el Pipita El Pipita que juega Para Gallardo Que la pierde Pero la pierden Por mal pase No porque Gallardo La haya perdido Mira como a Mago Messi Se viene la pulga Lío que juega Para Higuaín Higuaín que la tenía Que tocar atrás Para Gallardo Pero se durmió Recupera la pelota De la Argentina Zabaleta que la va jugando Para Fernández Fernández que juega Con Gago Gago para Gallardo La tiene Gallardo ¿Qué hará Gallardo? Está esperando Que le pique un compañero Como no le pica Ninguno va a jugar Para la pulga La pulga que se la va a devolver La pulga que no Se la devuelve Y juega Y juega Entre comillas Oboaunumua Ellerson Ellerson Recupera Gallardo Gallardo que recupera Mira como se viene Gallardo Pasó Gallardo Eh no vale ¿Por qué? Se frenó el hijo de puta Me recadó Se frenó Se frenó Sabela Sabela Sabelo La pide Gallardo La pide Gallardo Se la dan a Gallardo ¿Qué hará Gallardo? Pasa Gallardo La pierde Gallardo Mande en la lateral Mande en la lateral Dale Tan rápido Corren hijo Gallardo que la tiene Gallardo que toca Para que corre Higuaín Higuaín que va a correr Pero que no va a llegar Y la va a recuperar Nigeria Lo lesioné a Güero Por sacármela antes La pide Gallardo Se la dejaron a Gallardo Corre Gallardo Avanza Gallardo Puede ser Puede ser Gallardo 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 El arquero Era el segundo De la Argentina Era el primero de Gallardo En el partido El tercero En el mundial El goleador Tapó Una pelota En Sheama Ahora Guardetta Con la contra Mirá Gallardo Que bien trabó la contra Encima ganó el lateral Increíble El 8 El culote abrió Ah tiene Gallardo Se viene Gallardo Que era Gallardo 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 Se emocionó el pibe Debió haber sido El 2 a 0 señores Si le llegan a meter El segundo El partido Se habría complicado La pide Gallardo Gallardo que quiere aumentar La diferencia de los goles Para que la Argentina Se clasifique sí o sí Pasa Gallardo Sí Gallardo Gallardo Ah Corner Otra vez Tapó en Sheama Se va a terminar el partido Adicionaron 4 Por Grondona Gracias Grondonita Querido Gracias Grondona La pelota de Zabaleta La va a pedir Gallardo Se la van a dar Sí se la dejaron a Gallardo 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 ¿Qué pasa? Gallardo se la sacó Hubo a Buna Se ha terminado el partido Y Argentina Se clasificó Argentina Se clasificó Octavos Señoras y señores Por un puntito No más Argentina Se clasificó De la mano De la mano de Gallardo El mundial Es nuestro Señores Sí 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 El jugador del partido Como siempre señores Fue Gallardo Bueno y esto fue la fase De grupos señores Si quieren más Bueno Denle like Suscríbanse Y comenten Que les pareció Disculpen por los primeros Siete minutos Que hubo unos problemitas Con los frames Así que bueno Nos espera una Argentina Francia En octavos Saludos Los quiero mucho Y adiós Saludos